El monolito dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado, ubicado en el aeropuerto Simón Bolívar, una vez más se convierte en sitio de evocación. Colaboradores cubanos en Venezuela y autoridades del Estado de La Guaira se hacen partícipes del dolor compartido a 48 años del crimen de Barbados. Nuestros compañeros no están olvidados ni muertos y su sacrificio no fue en balde. Por el contrario, viven hoy más que nunca en los miles de jóvenes internacionalistas de nuestro país que no dan lo que les sobra, sino comparten lo que tienen y llevan a millones de seres humanos la solidaridad a los más ricos lugares del planeta. Este acto que ustedes están celebrando hoy, conmemorando, digamos, este acto que nos reúne todos los años, adquiere en estos momentos una importancia, a mi juicio, mucho mayor. Venezuela, el pueblo de Chávez, la revolución bolivariana, está enfrentando una lucha contra el fascismo. No solamente es un acto que hacemos cada año, sino que a nuestros mártires los honramos todos los días de nuestras vidas, con nuestras acciones de amor, de solidaridad, de trabajo por nuestros pueblos, de trascender nuestras fronteras, de llevar nuestros mensajes de paz y nuestra solidaridad al mundo entero, siguiendo el ejemplo del pueblo cubano, que es nuestro hermano mayor, que nos guía siempre en estos profundos misiones de solidaridad internacional. La premisa de no olvidar jamás se hace presente en Venezuela, donde cada 6 de octubre se llora junto a 73 familias, de ellas 57 cubanas, que hacen de la historia la maestra idónea para construir un futuro mejor. Desde Venezuela, Adrián Almagro, Rafael Alemáñez y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.